¿Qué son los factores que influyen en la consecución de un embarazo? Los factores que influyen en la consecución de un embarazo son el más determinante, el primero que vamos a hablar es la edad, porque es fundamental. Una mujer en edad reproductiva, a partir de 35 años se sabe que disminuye bastante la fertilidad, cae enormemente a partir de 40 años, lo que hace que dependiendo de la edad que tenga, pues se puede tener más o menos prisa en poder conseguir ese embarazo, sobre todo si necesita recurrir a ayuda en técnicas de reproducción asistida. Hay otros factores también muy importantes como el estilo de vida. El estilo de vida, el tabaco influye y otros hábitos tóxicos, lógicamente, como el alcohol, también influye la dieta y por ende también el peso. Una dieta equilibrada, rica en vitaminas, en antioxidantes, es importante. Y el tener un peso, pues con un índice de masa corporal normal o algo de sobrepeso se puede tener, también es muy bastante influyente el tener un bajo peso. O sea, si una mujer tiene bajo peso, puede tener también ciertos problemas en la ovulación que ayuda a la no consecución del embarazo. En cuanto a los hábitos tóxicos, pues el más importante, lógicamente, es el tabaco y influye enormemente en ella porque la ovulación a veces no se produce en las mejores condiciones y los óvulos pueden no ser buenos, pero se ha demostrado que la calidad seminal disminuye enormemente cuando una persona, cuando un hombre es fumador de 10-20 cigarrillos al día. Una vez que una pareja decide conseguir un embarazo, controlar sin obsesionarse los días ovulatorios, mantener relaciones dos o tres veces por semana, insistiendo un poquito más en época fértil. La época fértil, pues es alrededor, si el ciclo es de 26-28 días, pues hacia el día 12, 13, 14 del ciclo, son los días a mitad del ciclo, pues son los días que se es un poquito más fértil y que se nota el moco ovulatorio, la secreción del moco ovulatorio. Una dieta equilibrada, si se tiene algo de sobrepeso, pues intentar bajar unos pocos kilos que puede venir muy bien para conseguir el embarazo, lo cual te hace cambiar tu estilo de vida y mejorar también la dieta, hacerle más rica en fibra, en frutas, en vitaminas y bueno, si se fuma, lógicamente, dejar de fumar. Si al final, con todo esto, pues llega un año en el que si ella tiene menos de 35 años y no ha conseguido un embarazo, pues que recurra a gente especializada. Y si tiene más de 35 años, con seis meses ya tiene que empezar a hacer un estudio de esterilidad para cuanto antes poder saber si hay algo que justificar que no se haya conseguido el embarazo.